Son hermanos y tienen los dientecillos separados igual y todo Siblin Hermano Ay, son pareja Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía En realidad hay muchas parejas que se parecen muchísimo Esto es muy complicadito, eh Yo soy malísima, eh ¿Y tú que has dicho? No has dicho nada ¿No has dicho nada? No me has dicho nada, yo estaba aquí a lo mío Yo me voy a decir que son pareja No Son hermanos Marices parecidas No Ay, malos Madre mía, que radar, chaval No se me escapa ni una ¡Buenos días, Carameluchis! ¡Hija! Bienvenidos a un nuevo sábado Sábadete, eh Si no sabes ¿Para qué te metes? ¿Para qué? ¿Para qué? Le decía eso, lo hace mucho Sí Ahora, ¿y para qué te metes lo va a decir? Sí, ya mismo Bueno, pronto, pronto Pero tenemos un poco de plaza O sea, es como un canterama Como un equipo B ahí Bueno, de hecho De hecho estaba diciendo ahora ¿Qué vais a grabar, mami? ¿Qué vais a grabar? El pobre Pero bueno, hoy tenemos un vídeo que... Pero le interesa mucho de probando Sí, sí, a él le gusta probando Pero este vídeo de hoy no le interesa Pero antes de empezar el vídeo Quiero recordaros que en la cajita de información Tenéis nuestra página web FamiliaCaramelucci.com Donde podéis comprar todos nuestros libros firmados De hecho, ha salido hace nada El último libro de la show Así que, bueno, pues en la cajita de información Lo tenéis Para que vayáis, compréis Y todas esas cositas Y también no olvidéis seguirnos En todas las redes sociales Que estamos súper activos Así que nada En la cajita de información Cuando termine el vídeo Le dais una ojeada Para ver todas las cositas Que os dejamos por ahí Y ahora sí, chicos ¿Qué traemos hoy? ¿Qué traemos hoy? Bueno, pues Hoy traemos un vídeo Que ahora está súper viral en TikTok Y es Siblings vs dating O sea, siblings or dating ¿Vale? En español Hermanos Versus Pareja Entonces Hay esta cuenta de Instagram Que sube fotos de parejas O hermanos Y tú tenéis que adivinar ¿Están saliendo? Exacto Son difíciles Es muy difíciles Ahora vamos a ir nosotros viéndolo aquí Vosotros lo veréis por una esquinita De la pantalla Y tendremos que adivinar Bueno, ¿qué opinamos? Si son hermanos o novios Si tienen pinta de hermanos O si tienen pinta de novios Vamos a ver Vamos a irnos a ver Quien acierta más La primera foto No Hermano No se parece No sé qué es Porque llevo Es cerveza o algo con burbujas Es un hermano Si tienen los dientecillos separados Igual y todo Ya, bueno Pero no tienen la nariz Pero la nariz No tienen hacia arriba Y otro hacia abajo Es verdad Y las orejas tampoco son parecidas Yo creo que son parejas Yo creo que son parejas Bueno, yo voy a decir hermanos Sí, Blin Hermano Pues se parecen un montón Se parecen la nariz Los ojos La boca igual La boca es igual La boca es igual La boca es igual La sonrisa iguales La nariz es iguales Yo voy a decir que son hermanos Yo voy a decir que son parejas Bueno, te digo por qué ¡Ay, son parejas! Mira, yo creo que son parejas Porque si te fijas En las vallas Tienen el comienzo del pelo Sí La chica lo tiene en el centro Y el chaval lo tiene desplazado De un lado Y eso, vamos Es un dato súper importante Vaya Y también la chica tiene la barbilla Adentro Y el chaval no ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues es que, es que Dios Hay veces que dices tú O sea, en realidad Hay muchas parejas Que se parecen muchísimo Que es que dices tú ¿Cómo se pueden parecer tanto? Es una pasada Y hay hermanos que no se parecen nada Y hay hermanos que no se parecen nada Me he hecho me dan vibes de hermano Estos son... Sí, por la foto Por el tipo de foto Sí Sí, son hermanos Son hermanos Yo creo que sí Esto es muy complicado, ¿eh? Una foto ahí como que... Yo los asiáticos Los asiáticos me pierdo un poquito Cada uno está en la foto Yendo a su bola un poquito Se nota que este estaba con el móvil antes Y solo he hecho así Yo soy malísima, ¿eh? Yo soy muy mala para las caras En general ¡Deeeee! ¡Datuelo! Vale Podría ser Exactamente también ¿Y tú qué has dicho? No has dicho nada No has dicho nada No me habéis dejado Yo he estado aquí a lo mío Yo he estado aquí Para mí se parecen todos ¿Qué haces todos? ¿Dos de tres, eh? Yo he aceptado uno Casi todo el mundo ha dicho que son parejas Es que está claro que son hermanas Por el tipo de foto, ¿verdad? Por el rollito de... ¿Todo eso no se parece? Bueno Madre mía, tío ¡Ofus! Dice que no se parece Tienen hoyuelos y todo iguales Y la nariz iguales Y los ojos La nariz no es igual Sí, la nariz es bastante parecida O sea que ella tiene la nariz más ancha por aquí Sí Pero tío, tiene hoyuelos y todo Muy marcado Es verdad, la nariz Y los ojos Yo voy a decir que son pareja Pero también es verdad que yo, por ejemplo, yo y mi hermano tenemos las narices muy diferentes Mira, pero mucho Tampoco me parezco tanto a mi hermano, ¿no? Bueno, pues yo voy a decir que son pareja Yo voy a decir que son hermanos Yo sé que son pareja también Yo creo que son hermanos ¡Date! ¡Eh! 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 Yo voy a decir que son pareja Son hermanos Son hermanos Sí Porque ella está aplazándole con ternura Yo creo que son pareja Y ella está en plan Déjame pasar A ver, venga Hermano Pareja ¡Noooo! Pareja, pareja Pues esto se llama los chamones Estáis, estáis que no... Que no dais una, ¿eh? No funciona, no funciona Venga Bueno, a ver Deciditos Estos son hermanos Estos son hermanos Porque ese sí es abrazo de hermanos ¿Y va a una hermana mayor? Sí Sí Bueno, no lo sé Sí, esta es la hermana mayor Yo creo que no, que él es el mayor Pero bueno ¡Aaah! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Sí, no! Son hermanos ¿Ves? Esa manera de abrazar así Era muy de hermanos Se la hay abrazando a William No, yo se la sí ¡Ahí! Venga Empate, ¿eh? ¿Tú has dicho que eran parejas o hermanos? Hermanos ¿Empate de qué? Empatea, hemos acertado las mismas Pero si antes he acertado yo dos Y tú no has acertado ninguna ¿Va? He fallado, he acertado He acertado, he acertado ¿Y yo? ¿Hacertado? ¿Pallado? ¿Pallado? Pero él ha acertado No, ha acertado, ha acertado 4, 4, 4, 4, 4 Bueno, venga Vamos, dale 1, 2 Siguiente Todos tenemos juelos en la barbilla Es que no sé cómo está poniendo esto No merezco Son hermanos Brothers Yo no, espérate Yo no, yo pienso que son pareja Son hermanos, la misma nariz Vamos, la misma, misma, misma nariz Y la misma barbilla Yo digo que son pareja Dale, caña Sí, porque hay dos fotos Sí, pero esto ha sido una cosa excepcional Era con la primera foto Vamos Excepcional, sí, claro Llevo 3 puntos Let's go Y yo ganando también Ganando yo Por golea Uy, uy, Dios mío Estos son hermanos Estos sí son hermanos Vamos, clarinete La mano en el fuego ¿A qué son hermanos? La mano en el fuego Espera, espera Debe decir Hermanitos Son hermanos Tienen también Tienen la bolsita, los ojos Son hermanos Narices parecidas Estos marcados Son hermanos Dale Sí, son hermanos ¡No! Esto suena a rollito raro familiar, eh Dos por... Los serrano un poquito ¿Esto es los serrano? Uno más uno son siete Uno más uno son siete Es que no he visto los serranos Qué infancia ha tenido mi niña Pobrecita Es que no he visto los serranos ¿Quién me lo iba a decir? Era tan fácil Ser feliz Bueno, a ver esto Uy, esto A ver Estos son brothers No, estos son pareja De estas que están en el gimnasio Tiqui, 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 tiqui Estos son pareja Son hermanos Son hermanos Nada, bueno, puede ser hermanos Porque ella está sentada Sí, porque ella está sentada en el asiento de atrás Y el de en el de adelante Son hermanos Son hermanos Son hermanos ¡Bien! Seguimos empatados Pero oye, ¿yo qué? Tú no te lo crees ¿Por qué voy ganando? Tú eres la mala Uuuu Estos son pareja Aunque tienen la misma boca, eh Son pareja o hermanos Son pareja No puede ser, tienen la misma Yo voy a decir hermanos Yo voy a decir pareja Yo hermanos ¡Ah, hermanos! ¡Madre mía, qué radar, chaval! ¡Madre mía, qué radar tengo! ¡Señores! Estos son... Claro, sé que no lo he dicho Porque ahora ya no lo veo Estos son pareja también Estos son pareja Estos son parejitas ¿Qué dices? ¡Ay, ahora se confían de mí! ¿Qué te sabe hermanos? Hermano va yo y hermanos pequeños Yo digo pareja Yo digo hermanos Dale, a ver ¿Te voy a decir? ¿Dale? ¿Qué te ha ido? Ah, pito, 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 malo Pareja ¡Tiene! ¡Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar ¡Los dos! Se te da pero muy mal Se venía arriba Y ya me pienso que tengo toda la respuesta Estos son hermanos Estos serán hermanos Porque nos lo quieren hacer Pensar que no por el colorcito Nos quieren decir aquí No son hermanos Pero la nariz es la misma de los dos No la misma Son pareja No, no me huele a la nariz Larga A mí no se me parece Pero como no se me parecen en nada Y están ahí Ella va muy maquillada Eso engaña Que ella pone el pelo rubio Por eso te digo que yo pienso que son hermanos Yo por eso pienso que son hermanos Aparte el flash le está dando más paella seguro Por eso se le ve así con el pelo rubio Hermano mayor, hermano pequeño Yo digo Se le parecen tan poco Que seguro que son hermanos Estoy perdiendo yo Esto es pareja Esto es hermanos Esto es pareja Nos vemos juntitos Así como Yo digo pareja Sí, yo tengo una pareja Dale pareja No se me escapa ni una ¿Te va ganando? No, ya no Qué pasada Mira, nada por uno A ver, un pato otra vez Uy A ver Tiene los mismos ojos Son pareja Yo pienso que son hermanas Yo pienso que son pareja Porque son muy distintas en las facciones Si te das cuenta O sea que no son iguales Lo que pasa es que como tienen las dos del pelito corto Claro Tiene pareja Yo también digo pareja No sé, espérate, espérate Ay, duro Espérate, espérate Dudo un montón, eh Ay, ay, ay Yo voy a decir hermanos Pareja Hermanas ¡HERMANAS! ¡HERMANAS! Ya es que debería haber ido a comprar Me dejen sin poder nunca falla Madre mía, madre mía Es que tienen ahí una cosita maternal O sea, ya no se hagan mucha ventaja Ya, 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 pues ya, eso ya ¡HOS COPIÉS DE MI! El ayano se copió de... Yo creo que son pareja No se parecen tanto O sea, se parecen de más que... Tienen la misma sonrisa Tienen la misma sonrisa Pareja Yo voy a decir que son hermanos Pareja ¡HERMANAS! 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 Bueno, yo me he cambiado a ver que cuando he hecho hermanos Hostia, que habré dicho yo también hermana Yo también Madre mía Yo voy a decir pareja Yo voy a decir pareja también Yo voy a decir pareja, seguro Ella está sentada encima Yo creo que sí Pareja, bueno Ha hecho hermanos ¡HERMANAS! ¿Tú has dicho hermanas? ¡HERMANAS! ¡No! ¡Dime que no! ¿Crees que yo he copiado de más? ¡Mentira! ¡¿Verdad?! ¿A que no se ha copiado de mí? ¡Ponlo, ponle! Yo voy a decir pareja, seguro Ella está sentada encima Yo creo que sí Me da igual Me he dicho que son pareja Porque ella está encima de él Y yo te confío a ti Lo que pasa es que Primero has dicho hermanos Y has dicho no Como alguien ha dicho pareja Me pone ese punto Pero si he dicho yo lo de que está encima Y has dicho tú que no Ya, eso he dicho que no están encima Pero que son pareja Hermanos Hermano mayor Otra vez con el hermano mayor Hermano pequeño, ¿eh? Hermana pequeña esta vez Yo digo que hermanos también Espérate, espérate Y además porque uno se ha graduado o algo Y los dos orgullosos de él O al revés Yo digo que hermanos también Hermanos ¿Por qué me voy a ver a la matanaria de tu pareja? No, mira, voy a decir que hermanos No ¡Señor! 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 Pero luego le ha quitado la mitad del helado Son hermanos fijos Están en la casa de la madre Y son hermanos Hermanos hermanísimos Son pareja Hermanos Tienen los mismos dientes ¿Deberías confiar a la mamá o a Fran? Hermanos Yo digo pareja ¡Eeeeh! A mí se le ha quitado velado Que el chaval quería comerse el bol entero Y no ha moído, tío Venga, el último Yo digo pareja Yo digo pareja Tienen las mismas ahí, estoy levantada, güey La leche tiene en la mano un sitio sospechoso Sí Y las narices no le sorprende tienen nada Ni una sonrisa Ni los ojos ni nada Y una tiene el pelo muy guisado Y yo digo... Eso es verdad Pero eso no es una... Yo voy a decir hermanas Yo voy a decir pareja ¡Hermanas! ¡Qué lindo, qué lindo! Lo explico, ¿eh? Esta... Esta basada en hechos En hechos, no En hechos es que no tiene por qué Porque es amoroso Una cosa ya está, pero no Porque yo analizo Yo analizo así Pero yo voy ahí Y me equivoco Yo he dicho que es que Esto tenían muy parecido Demasiado parecido Lo de los dientes Así el labio Así el labio levantado así A ver, porque no tienen labios rojos Uno se le levanta así recto Y el otro se le levanta así Bueno, pues he ganado Pues he ganado Encima se le pone el labio recto aquí abajo Y al otro no He ganado A ganar nadie por golear Bueno, carameluchis Yo esto veo que tenemos que hacer un vídeo igual Pero extremo O sea, buscar Los parecidos más extremos No, pero no sabemos Sin ver el resultado Buscar los más extremos Sin verlos Y hacerlo así ¿Eh? ¿Qué opináis? Dejadnos un like Ahí bueno Si os ha gustado el vídeo Y si queréis que repitamos este vídeo Pero con caras más extremas O sea, con que se parezcan más todavía Porque ha sido así como muy al azar Lo del instituto Está enfadada No me convence Está enfadada porque Como ha perdido Y tiene un mal perder la rubia Que no puede colores Vamos Es imposible que ganes Y cuando vas perdiendo Siempre dices lo mismo que mamá Nunca vas a ganarla Tienes que cambiar alguna respuesta Pero cada vez que la cambio Bueno, para ver Ahí está el juego Pero si tú vas perdiendo ya Y ya empiezas a copiarle todo lo que diga Pues ya nunca vas a ganarle Bueno, pues nada, Carameluchis Esperemos que os haya gustado mucho este vídeo Si os ha gustado ya sabéis ¡Tala, like! Si no estáis suscritos al canal Suscribiros Y activad la campanita Para no perderos ninguno de nuestros vídeos Que os salten las notificaciones Exacto Y no olvidéis también Que tenemos el canal de vlogs Que nos podéis seguir también En el que subimos vlogs diarios Pues todas las semanas Subimos el día a día Y no olvidéis algo Que seguro que estáis olvidando ¿Qué? No sé Pero algo que estáis olvidando seguro En este momento Darle like al vídeo Seguirás en todas las decisiones Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!